No se olvida de Logan, conmoción por los mensajes de Maciel. Maciel es el comisario, se revela quién se llevó el... Ay, por favor, sabemos que nadie va a revelar en eso. ¿Quién está? Enrique. Enrique Ortiz. Enrique, a ver qué podés aportar en esto. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Chiche? Bien. Buen día. Hoy estoy en Curuzucuatiá, acá en Corrientes, con el doctor Marcelo Hanson, que justamente vamos a hablar de las últimas novedades. Estamos con él y te está escuchando también, Chiche, de paso. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, Chiche, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué novedades hay? Si hay alguna novedad que se pueda decir. Bueno, básicamente, supongo que ustedes están enterados de la presentación de un nuevo querellante que ha solicitado algunas testimoniales y anuncia que también va a presentar un testigo clave para la... Pablo, estás hablando del doctor Gallego. El doctor Gallego. ¿Y qué presentación hizo? Exactamente. ¿Y qué aporte hizo? Y se presentó por la familia. Yo te escucho muy bajo, Chiche. A ver si... ¿Qué aporte hizo Juan Pablo... ¿Qué presentación hizo, dice? ¿Qué aporte hizo Juan Pablo Gallego a la causa? Hasta ahora, Chiche... Hasta ahora, más que el pedido de declaración del cura del pueblo y de Vera, la Alameda. Pero eso es todo lo que pidió y el juzgado... Eso es todo lo que pidió, que hable el cura. ¿Cómo? Es lo que pidió, que hable el cura. ¿Qué trascendencia tiene esto? A más de 100 días hablar ahora con el cura. La pertinencia de la prueba... Por eso la pertinencia de la prueba la deben haber evaluado ellos para pedir. O sea, el juzgado todavía no le habilitó a esas audiencias, le corrió vista y dio su parecer a la jueza de que no los va a citar, pero bueno, no definió la situación hasta que no conteste la fiscalía. Está bien, pero lo que digo es, ¿hasta cuándo va a demorar la jueza en la prisión preventiva o, digamos, en causar el proceso? ¿Tiene tiempo eterno? Mirá... No. Creo que ya lo hemos hablado, pero te reitero, este mes, ahora el 13 de octubre, se vence el plazo de la instrucción. Sí. La jueza puede pedir una prórroga de dos meses más. ¿Dos meses más todavía? Eventualmente iremos dos meses más a... Sí, 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 esos son los plazos que establece el Código Procesal. O sea que tiene todavía largo tiempo... La prisión preventiva como... La prisión preventiva como ya lo hemos analizado alguna vez, Chichi, se lo reitero, por los convenios internacionales y la jurisprudencia actual, más de dos años nadie puede estar en prisión preventiva sin juicio. Está bien. Pero por lo visto los tiempos son muy elásticos, porque si tiene casi 3, 4, 5, 6 meses para lanzar la primera entidad, después puede pedir dos años más hasta un juicio, después se posterga. Bueno, por eso, esos son los plazos, pero no quiere decir que se cumplan siempre esos plazos. O sea, hay un precedente del año 20, 23, creo que es de la Corte, que prácticamente estableció el no plazo para la justicia, o sea... No plazo, eso es la justicia. La justicia tiene un no plazo, si quiere estar dos años así, sigue dos años así. Está bien, bueno, tenemos que eso sirva para por lo menos aclarar. Ahora, de cualquier modo, esto no significa que estemos cerca de LOA, cada vez estamos más lejos de LOA. Porque ahora hay una mano, especialmente el doctor Pierri insiste en que el haber puesto la palabra trata, la idea de hablar de trata, ha dificultado el hallazgo de LOA. Porque dice que en realidad es una organización argentina y no transnacional. No veo que cambie eso. Pero que sea Argentina o que sea China, da lo mismo, el chico se lo llevaron. Sí, por supuesto. Pero bueno, recordarás vos, Chiche, que alguna vez hablamos, que no había, o sea, para ninguna de las hipótesis, ya sea trata del origen que fuere, nacional, internacional, la trata, para mí es trata donde fuere, pero también estaba la posibilidad de que haya sido con otro fin la sustracción de LOA en el lugar. Lo que hoy no tenemos duda es que fue sustraído. Sí, sí. O sea, la sustracción puede haber sido para... Ninguna duda. ...para pornografía, para venderlo, para matarlo, para abusarlo, para lo que fuera, pero digamos, ha habido una entrega. Sí, sí. De eso no hay ninguna duda. Lo que está probado en la causa es que el momento que se producen las sustracciones es cuando el nene vuelve solo a la casa de la abuela. La verdad que a mí lo que me sorprende es que todavía haya tantas dudas por parte de la juicia y que todavía alguien se acerque a la causa a hablar con el cura. Me parece que hablar con el cura es como en estos momentos, no sé, prender una vela a la virgen a ver si soluciona algo. Pero bueno, vamos a ver. Capaz que el doctor Gallego tiene sus ideas sobre eso. Por eso, Chiche, por eso yo creo que los mejores que pueden responder a eso son los querellantes que son quienes pidieron la citación, ¿no? Sí. También vamos a hablar con el doctor Gallego sobre eso. Vos igual se dice, firme en la tuya, vos sos defensor de la pareja Millapi y Fierrito. Y hasta ahora son los menos comprometidos. Sí, o sea, ellos han justificado... Sí. Son los menos comprometidos hasta ahora, por lo menos en la apariencia. Han justificado exactamente todo lo que... Mirá, ellos han justificado todo lo que declararon y no hay ningún elemento de cargo que haya echado por tierra sus dichos. Al contrario, cada elemento que se fue incorporando corrobora que ellos participaron en la medida que ellos declararon fue toda su participación. Que estuvieron en el lugar equivocado, tal vez, puede ser, pero no hay participación alguna en la desaparición de Loan. ¿Y cómo se están bancando la cárcel dos personas que se presumen inocentes y no hay ninguna resolución por parte de la jueza? O lo deja adentro o lo larga, pero lo que digo es están deprimidos, se la están bancando bien, ¿cómo se la bancan? Porque además tiene consecuencias económicas. Sí, por supuesto, todo eso está pesando el tiempo respecto de ellos en todos los aspectos y nosotros entendemos como defensores se lo hemos explicado y vamos a esperar el cumplimiento del plazo de los cuatro meses para urgir la resolución que ya los plazos están recontravencidos porque fueron pero vos me decís que a partir del 13 de octubre tiene dos meses más incluso. Sí, en realidad eso dice el código y tiene que autorizar la cámara. Sí, se lo va a autorizar porque no creo que nadie quiera meterse en esta historia para apurar a la jueza, qué sé yo. Ahora, ¿vos creés que la jueza está trabajando en pistas concretas o la jueza está a ciegas manejándose? No, la jueza está trabajando en pistas concretas obviamente no las va a revelar porque la investigación la dirige ella y están apareciendo elementos que comienzan a cerrar el círculo respecto de quiénes pueden ser los responsables. Uno presta atención a la forma como comienzan a actuar las distintas partes y también nosotros como defensa empezamos a prestarle atención a como actúa la querella. Pero Marcelo, hay una cosa que es evidente, los adultos que estaban en ese momento en el Naranjal son los responsables directos de la desaparición de Lohan. Alguien lo entregó, no es demasiado difícil, Lohan no se fue solo ni nada por el estilo, ahora, son cinco adultos, seis niños de los cuales vuelve un niño menos, o sea que evidentemente alguien participó de la entrega, el tema es saber a quién y por qué. Eso, digo, es evidente, la causa se hacía raíz, después si fue una organización transnacional o una organización argentina, correntina o china, no importa. Pero ahí está la responsabilidad. Te llevo sobre tus palabras, Chiche, escúchame, te llevo sobre tus palabras, vos con eso estás asegurando que a Lohan lo sustrajeron del Naranjal. Sí, y vos decís que no. Bueno, la prueba en el expediente dice otra cosa. ¿Los sustrajeron dónde? En el camino, en los montes que acá le estoy mostrando al cronista. Pero vos decís... Es imposible ver desde el Naranjal ese lugar. Está bien, pero en el lugar eso... Pero Marcelo, vos sabés, lo has visto, nosotros lo hemos visto en imagen, yo no estuve ahí, pero vos has estado. Digo, a ver, es un lugar donde tampoco podés esconderte demasiado. Si había una persona escondida, actuó en un segundo, se lo llevó y listo. Por eso, Chiche, pero el lugar está determinado, no fue en el Naranjal la sustracción, eso te lo puedo asegurar. Fue en el camino. La causa dice eso. Fue en el camino. Está la foto de la causa, Chiche, le voy a pedir al doctor que me envíe para que pasara la producción justamente del lugar donde lo sustraen supuestamente a Loan, le voy a pedir al doctor ahí que nos envíe entonces la foto para que ustedes sepan más o menos lo que figura en la causa del lugar donde lo sustraen a Loan. Exactamente. La distancia que hay entre lo que se supone que es el Naranjal y la Casa de la Bueno son 576 metros exactamente, medidos con un centímetro. Esperame un segundito.